Hola, fanáticos de NightyNight. Hoy traemos un unboxing súper legendario. Como ya vimos en el canal, hicimos un unboxing de varios legendarios de la Funko Shop, varios legendarios de Hot Topic, incluso algunos exclusivos de GameStop y en esta ocasión traemos varios exclusivos de la tienda BoxLunch. Son muy buenos, además se valorizan con el tiempo, dejan de fabricarse y tenemos un Grial en nuestra colección. Así que sin nada más que decir, vamos a ver estos Funko Pops exclusivos de BoxLunch. Y recuerden que si les gusta Funko, están en el lugar correcto. Así que suscríbanse al canal, activen las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. Recuerden que no solo hacemos unboxing, también hacemos tops, noticias y muchísimas cosas más como entrevistas a las voces de nuestros personajes favoritos. Si no han visto la entrevista que le hicimos a Ale Grau, la voz de Deeper Pines, es momento de hacerlo. Vayan a ver ese video, quedó increíble. Y ahora sí, vamos a ver este increíble unboxing. Perfecto Funáticos, arrancamos entonces con este unboxing de exclusivos únicamente de BoxLunch. BoxLunch, una filial también de Hot Topic, es una tienda aliada con Hot Topic. Este es Kevin Malone, de The Office, el Funko Pop número 1048 de la categoría Televisión. BoxLunch también es increíble, tiene muchos exclusivos épicos. Entonces pues vamos a arrancar con este de Kevin Malone, que luce maravilloso. Además Kevin es un personaje muy querido y acá está en una escena súper recordada, que es cuando tiene los Kleenex en los zapatos. Todos recordaremos ese capítulo, los fans de The Office sobre todo. Recordemos que a mí me gusta mucho y sobre todo colecciono el personaje Dwight Schrute. Todos los Dwight están en mi colección. Me faltan algunos, pero ahí vamos. Bueno, acá vemos con su cabello tradicional. Muy bonito de verdad. Y acá como Kevin es gordito, se ve genial realmente. Y con su figura pues un poco gordita, pero está muy tierno. En la serie, él es un personaje que se luce mucho, sobre todo porque es muy tierno. Acá la información de originalidad la vamos a encontrar debajo de los Kleenex, precisamente. Y pues nada, luce súper tierno. Lo vamos a ir dejando acá para que podamos ver todos los exclusivos que hay de BoxLunch. Continuamos con otra categoría, categoría Disney. Vamos a ver el Funko Pop número 1034. Se trata de Winnie the Pooh. Exclusivo BoxLunch. Pero esta vez lo vamos a ver con un traje como una abejita. Por detrás vamos a ver toda la colección. También se ve muy chévere. Pero pues digamos acá, lo curioso es que está vestido como una abeja. Un oso vestido como una abeja. Pues es bastante tierno de verdad. Lo vamos a sacar. Este Funko Pop trae base. Entonces acá la vamos a ver y lo vamos a poner también en su base para que quede genial. Yo creo que vayamos dejándolos acá. Con eso podemos subir mejor el plano. Y podemos observar a Winnie Pooh que tiene los ojos súper saltones. Se ve súper tierno de verdad. Sus cejas, su gorrito con las dos antenitas de la abeja. Y pues digamos acá también súper bonito el traje que trae. Tenemos unos amigos que también son apicultores. Un saludo gigantesco para Daniel. Le enviamos acá desde el canal. Súper, súper chévere de verdad el trabajo que hacen. Y pues creo que este sería un Funko que le encantaría por el tema de las abejas. Se vería muy bonito también que lo tuvieran en su colección. Acá también el traje con las aléticas amarillas de la abeja. Se ve súper bonito realmente. Me parece fantástico también para los que les gusta Winnie Pooh. Para los que les gusta Disney. Y pues para los que son fans de Winnie Pooh para tenerlo en su colección. Continuamos con uno de Marvel. Que está súper buenísimo. Acá vemos que es el Funko Pop número 750. Pertenece a Venom de Marvel. Y pues este es súper bonito. Es el Doctor Strange Venomizado. Venomized Doctor Strange. Acá vamos a encontrar una diferencia en el sticker. Como notan, Box Launch exclusivo. Pero adicional dice Glows in the Dark. Entonces este es un Funko Pop que brilla en la oscuridad. Vamos a notar también ese brillo maravilloso. Y acá la colección. Recordemos que todos estos Venomizados han estado en la tienda. Ya les hemos hecho unboxing también. Si quieren lo pueden ver acá en el canal. Este es un Funko Pop que trae protección doble. Acá a simple vista lo podemos ver. Y cuando lo abramos pues vamos a notar. Vamos a hacer pues todo el tema de apagar las luces. Para que vean el Glows tan maravilloso que tiene. Y además el diseño. El diseño es súper brutal. Vamos a observarlo también. Antes de apagar las luces lo vamos a ver también. Como el diseño que tiene. Porque se ve súper monstruoso. Es que maravilla. De verdad. Se ve el cabello. Impresionante. El bigote del Venomizado se ve brutal. Los dientes. Es la barba blanca. Uf. Que maravilla de Funko de verdad. Como entre el Doctor Strange y Venom. El simbionte se ha adherido incluso hasta la capa. Y eso hace que se vea brutal. Entre la capa. Está el soporte. Entonces el soporte. Vamos a encontrar acá la información de originalidad. Uf. No. El ojo de Agamotto. Y recordemos que como todos los de Marvel. Este va a ser Bobblehead. Entonces está increíble. De verdad. Un Funko Pop. Maravilloso. Y pues acompáñennos a ver el Glow. Listo fanáticos. Entonces vamos a usar nuestra linterna. Para cargar el Glow. De este increíble Doctor Strange Venomizado. Vamos a apagar. Como observan. El Glow lo tiene en los ojos. En los dientes. En la barba. En las manos. En el logo. Acá del Venomizado. Y en un zapato. Del Doctor Strange. Pues la capa no tanto. Pero. De resto. Se ve increíble. Realmente me parece. Un Glow. Maravilloso. Que vale muchísimo la pena. Tener en una colección. Vamos a ponerle un poquito acá el Glow. Para que ustedes lo vean. Se ve muy brutal realmente. Finalmente cuando quitamos la linterna. Podemos ver el Glow. Marcado en las partes que vimos. En los ojos. En los dientes. La barba. Las manos. Y el zapato. Del Doctor Strange. Además tiene unas pintas. Que no sé si alcanzan a notarse acá también. En la capa. Se ve súper brutal. ¿Ven los brazos? Eso sí me parece brutal. Miren cómo se ve. Qué belleza. Un Funko Pop realmente de colección. Se ve brutal. Dale. Vamos a encender y vamos a continuar con el unboxing. Y pues otra vez vamos a alejar un poquito. Para que se vean los integrantes de este unboxing. Pero uff. Este va ganando mi favoritismo. Un Funko Pop además súper alto. Brutal. Se ve legendario. Continuamos con un Funko Pop nuevamente Box Launch de DC Comics de la categoría Heroes. El número 331 que pertenece a la película Wonder Woman 84. También es un Funko Pop legendario. Que no habíamos tenido la posibilidad de hacerle un unboxing en el canal. Además pertenece también a la colección de Adriana. Que como saben tiene la colección de Wonder Woman más épica de Funko Pop. Este trae base. Y vemos a Gal Gadot. Súper bella. Con su cabello legendario. Y pues las alas de la armadura se ven brutales. Acá podemos verla. Se ven legendarias. Trae el lazo de la verdad. Y todo su traje dorado. Muy bella de verdad. Es un Funko Pop que refleja toda la belleza de Gal Gadot. Se ve increíble realmente. El cabello luce fantástico. Y los detalles que trae en la armadura también están legendarios. Vemos que detalles dorados y plateados en los brazaletes. Se ve muy muy épico. Las alas también traen unos visos muy bonitos también. Y pues la parte de atrás también. La información de originalidad la trae debajo de los pies. Y que se alcanza sin duda a través de la base. No importa la base. Es un Funko Pop de tantos que tenemos de Wonder Woman. Maravilloso. Estos siempre son un gusto en la colección. Además que cada que sale una nueva Wonder Woman. Es muy chévere. Porque se puede ver en detalle toda una gran colección. Y cómo va creciendo. Eso es maravilloso también. Recomendadísimo. Lo vamos a ir dejando acá también. Y vamos a finalizar. Box Launch está con pocos exclusivos actualmente. Pero pues vamos a finalizar con otro muy tierno. Que va a encantarles. Como pueden ver. Es un Funko Pop más grande de lo normal. Y exclusivo Box Launch. Se trata de la película Big Hero 6. 6 grandes héroes. Y vamos a observar que es el Funko Pop número 988. De la categoría Disney. Y acá en la parte de atrás. Iniciamos por la parte de atrás. Viendo toda la colección de Hiro Hamada. Honey Lemon. Go Go Tomago. Wasabi. Vino Ginger. Fred. Baymax. El tradicional. Blanco. Y Baymax con armadura. Pero pues acá en el lateral. Vamos a ver. Que está con Mochi. Es un Funko Pop súper bonito. Este tiene una versión exclusiva. Chase. Adicional. Que brilla en la oscuridad. Pero que todavía no nos ha llegado. Entonces para que nos llegue al canal. Les recomiendo que apoyen con un poderoso like. Y que comenten mucho, 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 mucho. Para que podamos traer este Funko Pop Chase. Baymax con Mochi. Luce fantástico realmente. Acá el logo de Big Hero 6. Que es una película maravillosa. Una película grandiosa. También me fascina. Súper tierno eso sí. Pero no. Hasta que no haya muchos comentarios. Muchos likes. No va a llegar el exclusivo. Que brilla en la oscuridad. Acabemos a Baymax. Con su cara de ternura. Sus ojos súper grandes. Y la forma de su cabeza. Acá está un poco desinflado. Como lo notamos. Por las arrugas. Que tiene en el cuerpo. Y tiene unas benditas. También acá. En sus brazos. Y en su estómago. Y está con el gatito. Para los fans de los gatitos. Este es un Funko Pop. Que no puede faltar en su colección. Entonces. Legendario también. Que lo lleven. Lo tengan ahí. Además. Baymax con un gatito. Puede haber algo más tierno. En el mundo. Yo no lo creo. Entonces. Genial. Vamos a dejar esta caja. Así. Para que ahorita. También. Podamos verlo. Acá. El identificador de originalidad. La parte repujada. La vamos a encontrar. En la base. Del Funko Pop. Y lo vamos a dejar acá. Está súper tierno. De verdad. Que sí. Me parece fantástico. Este unboxing. Me agradó mucho hacerlo. Y pues realmente. La corona. Se la lleva a este señor. Que es Glowsing the Ark. Y que es tremendo. Funko Pop. Entonces. Si te gustó el video. Apóyalo con un fuerte like. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Suscribirte. Si no estás suscrito. Porque es muy importante para el canal. Seguir contando con sus suscripciones. Y recuerden que Nighting Hat somos expertos en Funko. Y somos una tienda de coleccionistas. Para coleccionistas. Ahora sí. Sin nada más que decir. Hasta la próxima. Recuerde. Me llama usted. Entonces voy. Don Barredora es quien yo soy. Bueno. Ya vieron el número en la pantalla. Ahora solo a esperar un poco. ¿Qué puntoverso puedes completar? Reales exclusivos y más. Expertos en Funko Pop. Nighting Hat. Fin. Dedicado a Lester y a la isla por hacer todo esto posible.